¡Suscríbete al canal! Person Farfán compartió un video donde Samara aparece sonriendo mirando a la cámara mientras suena una romántica canción. Otra no puedo ver, si no existe me la inventaré, se escuchen la letra. Ante ello, Samara Lobatón tomó la decisión de quitarse el tatuaje que se hizo al parecer en memoria de Yuna, pues tenía una J en la muñeca y ahora se puede lucir otro tatuaje. Jefferson Farfán sorprende el cantar como Miriam Hernández en su concierto y se emociona por saludos. Jefferson Farfán ha demostrado ser fanático de Miriam Hernández, pero no por sus gustos, sino que su madre desde muy chiquito lo hacía escuchar las bellas canciones de Miriam Hernández. Pasados los años, el Días de la Calle ha mostrado su fanatismo por esta cantante que incluso asistió a su concierto, pero no contento con ello, sorprendió al cantar como ella. Asimismo reveló mediante historias de Instagram que Miriam Hernández le escribió Soy fan de esta hermosa mujer, nunca le pido foto a nadie, pero a Miriam Hernández todas las posibles, comentó la foquita. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.